PEDRO Y MARÍA TIENEN UN MATRIMONIO DE 16 AÑOS CON UNA INTERRUPCIÓN DE 8 AÑOS. ÉL HA VENIDO AQUÍ HOY A EXIGIR, A PEDIR UNA ORDEN DE ALEJAMIENTO, DE PROTECCIÓN POR LOS SIGUIENTES HECHOS. MATRIMONIO, SE CONOCIERON EN LA ESCUELA, CHICOS SE ENAMORARON, EMPEZARON A PROGRESAR EN LA VIDA, TUVIERON DOS HIJOS, UN BARÓN TOMÁS QUE HOY TIENE 24 AÑOS Y UNA HEMBRA BÁRBARA QUE HOY TIENE 16. CUANDO BÁRBARA CUMPLIÓ 8 AÑOS DE EDAD, LA MADRE DEJÓ UNA CARTA EN LA CASA DICIENDO QUE SE IBA CON UN HOMBRE Y SE DESAPARECIÓ DEJANDO A SU ESPOSO Y A SUS DOS HIJOS ATRÁS. PASARON 8 AÑOS DONDE ÉL TUVO QUE ENFRENTAR EL TRAUMA DE LA PÉRDIDA DE LA MADRE DE SUS HIJOS QUE PASARON POR MUCHOS EVENTOS. AHORA LOS CHICOS YA ESTÁN MEJOR, SE HAN ADAPTADO Y UN BUEN DÍA REGRESAN A LA CASA DE UN VIAJE DE PESCA Y SE ENCUENTRAN A LA MAMÁ EN LA CASA. ÉL LA ECHÓ DE LA CASA, PERO ELA INSISTE, LO TEXTEA, LO LLAMA, LO ACOSA, QUIERE HABLAR Y ÉL NO QUIERE SABER DE ELLA, NO QUIERE QUE ELLA PARTICIPA EN LA VIDA DE ELLOS Y VAYA A CAUSARLE MÁS PROBLEMAS A LOS CHICOS, ESPECIALMENTE A BÁRBARA, QUE TODAVÍA ES MENOR DE EDAD. POR ESO EXIGE LA ORDEN DE PROTECCIÓN. BUENO, MARÍA, ¿QUÉ TE PASÓ? TE ENAMORASTE TAN FUERTEMENTE. QUÉ BUENO QUE ESTOY ANTE DE USTED, DOCTORA, PARA REALMENTE PODER DECIR MI VERDAD. NOSOTROS TENÍAMOS LA TIENDA Y YO TRABAJABA ALLÍ Y A ÉL SE LE OCURRIÓ LA GRAN IDEA DE METER A TRABAJAR SIN LA NECESIDAD JUSTIFICADA DE UN EMPLEADO A SU TÍO QUE HABÍA SALIDO DE LA CÁRCEL, QUE HABÍA ESTADO 15 AÑOS EN LA CÁRCEL, UN HOMBRE QUE ERA PELIGROSO, ERA UN ADICTO, TRAFICANTE DE DROGA, USABA ARMAS, UNA PERSONA REALMENTE BIEN PELIGROSA SE LE OCURRE METERLO DENTRO DE LA TIENDA. IBA MUCHO AL BAÑO, EN LA OBSERVACIÓN IBA MUCHO AL BAÑO Y VARIAS VECES LE LLAMÉ LA ATENCIÓN POR ESTAR TANTO TIEMPO EN EL BAÑO, NO HACIENDO REALMENTE EL TRABAJO. ¿Y QUÉ HACÍA EN EL BAÑO? UN DÍA CUANDO YA ESTABA YO EN EL CIERRE, QUE ESTABA SOLA PENSANDO QUE NO HABÍA NADIE MÁS EN LA TIENDA, VOY YO AL BAÑO Y CUANDO ABRO LA PUERTA ESTÁ EL HOMBRE, ESTÁ TU TÍO, ESTÁ MASTURBÁNDOSE. COGÍ MUCHO MIEDO, RÁPIDO TRATÉ DE IR AL COUNTER PARA LLAMARLO A ÉL Y EL HOMBRE SE ME AGARRÓ POR ATRÁS CON UN CUCILLO, ME AMENAZÓ, ME TIRÓ AL PISO Y ME VIOLÓ. Y ESO OCURRIÓ VARIAS VECES. TRATÉ DE DECIRTELO MUCHAS VECES, MUCHAS VECES. NUNCA ME DIJISTE NADA DE ESO, NUNCA ME HABLASTE DE ESO, JAMÁS ME CONTASTE NADA DE ESO. MUCHAS VECES TE DIJE, NO HAY JUSTIFICACIÓN, HAY QUE SACARLO. DE QUE NO TE GUSTABA EL TÍO. PERO EN UN MOMENTO, MARÍA, MARÍA, ESTO NO ME HACE SENTIDO. ¿CUÁNDO? SI UNA PERSONA TE ESTÁ VIOLANDO A PUNTO DE CUCILLO, Y CÓMO TÚ LE VAS A DECIR A TU MARIDO, VOTA A ESTE HOMBRE, ECHA A ESTE HOMBRE, PERO NO LE EXPLICAS EL POR QUÉ. PORQUE EL HOMBRE, TÚ LO SAVES, QUE INCLUSIVE HABÍA MATADO GENTE Y NUNCA CUMPLIÓ POR LAS MUERTES, ERA UN HOMBRE BIEN AMENAZANTE, ÉL ME TENÍA INTIMIDADA, ÉL ME DECÍA, LA PRÓXIMA VA A SER TU HIJA Y DESPUÉS VOY A SEGUIR CON TU HIJO Y VOY A HACER DAÑO A TODO EL MUNDO. Y TÚ SABES CLARAMENTE TODO LO QUE HABÍA DICHO TU TÍO, HABÍA MATADO GENTE Y NUNCA HABÍA ESTADO PRESO. ¿ESO ES CIERTO? ESO ES CIERTO, ESO ES CIERTO Y ÉL LO SABE. NO, YO QUIERO QUE ÉL ME LO DIGA. SÍ, HABÍA SALIDO AL HOMICIDIO. ES CIERTO, ERA UNA PERSONA SUMAMENTE PELIGROSA. TENÍA SU CLAQUE DENTRO DEL... OK, ¿Y ENTONCES, QUÉ PASÓ? EN INFINITAS OCASIONES. PERO JAMÁS CONTRA LA SANGRE, ESA ES. LA GENTE MALA CUIDA A SU FAMILIA. ¿CÓMO QUE LA GENTE MALA CUIDA A SU FAMILIA? LA GENTE QUE TIENE MALA, PUES NO VAN A HACERLE DAÑO A SU PROPIA GENTE. ¡Claro! PUEDEN HACERLE DAÑO A LOS DEMÁS. ESO YO NO CREO QUE ESO HAGA MUCHO SENTIDO, PEDRO, PERDÓNAME. LOS MALOS HACEN MÁS DAÑO A TODO EL MUNDO. MARÍA, 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 ¿Y POR QUÉ NO LLAMASTE A LA POLICÍA? YO LLEGUÉ A IR, INCLUSIVE, YO LLEGUÉ A IR A LA POLICÍA Y CAMINANDO FRENTE A LA POLICÍA, SUBIENDO LAS ESCALERAS. YO OÍA LAS VOCES DEL HOMBRE, YO MIRABA Y ME SENTÍA PERSEGUIDA, YO NO PODÍA DORMIR. TÚ MUY BIEN LO DIJISTE, YO CAMBIÉ, YO CAMBIÉ, TODO EL TIEMPO ME SENTÍA ACECHADA, TENÍA MUCHO MIEDO, TENÍA MUCHO TEMOR, TENÍA MIEDO A PERDER A MI FAMILIA, TENÍA MIEDO QUE A MI HIJA TAMBIÉN FUERA VIOLADA. OK, AHORA DIME, ESA CARTA QUE DEJASTE CUANDO TU HIJA TENÍA OCHO AÑOS, ME VOY CON UN HOMBRE. YO ME LLEVÉ A MI HIJA, DOCTORA, PENSANDO EN QUE EL PROBLEMA ERA YO, PORQUE LA AMENAZA ERA PARA MÍ, A QUIEN AMENAZABA ERA A MÍ. YO ME SENTÍA CULPABLE DE LO QUE HABÍA PASADO, YO ME SENTÍA RESPONSABLE DE QUE YO IBA A SER LA CULPABLE DE QUE MI FAMILIA REALMENTE... ¿A DONDE FUISTE? LLEVÉ A MI HIJA PENSANDO QUE LA ESTABA PROTEGIENDO A CASA DE MI TÍA Y LE HICE JURAR QUE ELLA LA IBA A CUIDAR, QUE NO LA IBA A ENTREGAR A SU PAPÁ, QUE NO IBA A VOLVER A ESA CASA... Y DENTRO DE MÍ... Y DENTRO DE... TU TÍO ERA UNA PERSONA DELINCUENTE... ¿A DONDE FUISTE POR 8 AÑOS? ¿Y CON QUÉN? ME HUNDÍ EN LO PEOR, PORQUE LA VIOLACIÓN NO FUE LO PEOR, LO PEOR FUE EL DEJAR ATRÁS UNA FAMILIA, EL NO HABLAR. POR ESO ESTOY AQUÍ, PARA QUE AHORA ME ESCUCHEN, PARA QUE AHORA SEPAN LA VERDAD... MARÍA, ¿DÓNDE ESTUVISTE 8 AÑOS? VINE A MIAMI, CONSEGUÍ UN TRABAJO QUE PERDÍ RÁPIDAMENTE, ME METÍ AL BEBER, NUNCA HABÍA BEBIDO, COMENCÉ A BEBER, A USAR DROGAS, PERDÍ EL TRABAJO, FUI HOMELESS... FUE UN MOMENTO DE OSCURIDAD TOTAL, ES LA MEMORIA DE MIS HIJOS... OK, MARÍA, ESCUCHAME. VOY A HACER UN CORTO RECESO. CUANDO REGRESEMOS, QUIERO SABER SI HAS RECIBIDO ALGÚN TRATAMIENTO PSICOLÓGICO Y SI TE HAN HECHO ALGÚN DIAGNÓSTICO ESPECÍFICO. LOS MUCHACHOS VINIERON, REGRESAMOS DESPUÉS DE ESTE CORTO RECESO. EXISTÍAN OTRAS POSIBILIDADES, ELLA NO TENÍA QUE IRSE Y ABANDONARNOS ASÍ, PORQUE SÍ. YO A ELLA LE CREO, MAMI. SOLAMENTE QUIERO RELACIONARME CON MIS HIJOS. DEBEN DE INTENTAR VERSE.